La novedad más reciente es la que tuvimos el lunes, gracias a la reunión que tuvimos hace un mes y medio de atrás con el Defensor del Pueblo de Nación, que fuimos no solamente nuestra comisión de Mercedes, sino lo que es la UDU, la Unión de Usuarios Viales, que es lo que agloba todas las comisiones de la provincia de Buenos Aires. Le hicimos un pedido al Defensor del Pueblo de Nación que acelere el traspaso en lo que respecta a la Ruta 5, porque ya se sabe quiénes son las empresas concesionarias que van a hacerse cargo de la autovía Luján-Carlos Casares. Entonces, ¿para qué dilatar tanto esto si ya tienen todo hecho para traspasarlo? Bueno, la nota llegó el lunes, el Defensor del Pueblo nos reenvió a nosotros el documento que le envió al Ministro De Vido, exigiendo que se acelere el traspaso y que mientras tanto, por incumplimiento, que en toda la Ruta 5 no se cobre, el usuario no pague más peaje. Esa fue la noticia del lunes. Por un lado, es reconfortante que ven que por lo menos se está moviendo, gracias a que uno va a las reuniones, molesta, pero por lo menos se ven pequeños frutos que está teniendo. Pero la otra noticia importante que la tuvimos ayer, es que, por ejemplo, en el día de hoy, los trabajadores del peaje están reunidos con esa empresa nueva y que a partir del 1 de febrero ya se estaría haciendo cargo la nueva concesionaria de lo que sería hoy H5. Recordemos que H5 fue renovada en el 2009 y tiene 30 años de concesión. En el 2009 ya estaba incumpliendo, o sea que ya estaba en infracción, igual se la renovaron. Pero bueno, se logró que ahora ya llegamos al traspaso. Ese traspaso consiste en que van a hacerse cargo 3 empresas. La primera empresa va a ser la que tiene la extensión de la Autovía 7, que están trabajando en la actualidad en la Ruta 7 desde Luján, que es la Autovía Buenos Aires-Los Andes, que están haciendo la prolongación que debería llegar hasta Junín. Esa concesionaria se va a hacer cargo del cobro del peaje y con ese cobro van a dedicarse a recursos humanos y a lo que es seguridad vial. En lo que respecta a las obras viales, directamente vialidad junto con el OCOVI, seguridad vial, mantenimiento, bacheo, banquinas, cartelería, iluminación y todo eso. En lo que respecta a las extensión y obras nuevas, son dos empresas que en la semana voy a tener el bien como es el traspaso y los nombres, dos empresas contratadas directamente por el Estado. Supuestamente tenemos una buena información, después de ahí, más está que cumpla o no cumpla, ya tenemos la experiencia nosotros, Mercedes, de más de 15 años, porque todavía no se terminó, 3.000 metros. Supuestamente el mismo febrero, las empresas van a empezar con el movimiento para arreglar banquinas, el bacheo, la terminación de los 3.000 metros que faltan en Luján, y la prolongación, que esto también es muy importante, de la misma autovía desde Mercedes hasta Zipacha. Entonces creo que son dos muy buenas noticias de un trabajo que venimos teniendo, no solamente los de Mercedes, sino toda la provincia, que estamos todas las comisiones unidas. Es un trabajo muy complicado por la distancia, no es gratis, no es fácil viajar, pero estamos muy bien comunicados, estamos muy fuertes como Comisión de Unión de Usuarios Viales, así que bueno, estamos muy conformes, muy contentos, y esperemos que esto se lleve a cabo.